Este martes se inicia la reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que tendrá lugar en Francia, y a la que asiste el secretario de Estado, Anthony Blinken, en lo que es su primera visita a París después de la firma del controversial Acuerdo AUKUS entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, algo que aumentó las tensiones en las relaciones de Washington con aliados del otro lado del Atlántico. En esta visita, el secretario Blinken va a sostener un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, el señor Jean-Yves Le Trian. En un comunicado, el Departamento de Estado indicó que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos va a discutir con funcionarios franceses el reforzamiento de la relación bilateral en aspectos como la seguridad de la región Indo-Pacífico, la crisis climática, la recuperación económica post-pandemia y el trabajo cercano con los países aliados y socios. En otros temas, esta semana el presidente Joe Biden sigue en su campaña de defensa de su plan de gastos y señala a los legisladores republicanos de impedir el aumento del límite del endeudamiento del país, algo que de no ocurrir acarrearía el incumplimiento del pago de la deuda por primera vez en la historia. El Departamento del Tesoro ha sido enfático en señalar que el acuerdo legislativo debe llegar antes del 18 de octubre, fecha límite para evitar caer en recesión. Economistas también advierten que un incumplimiento de pago traería consecuencias nefastas para la economía que se considera la más grande del mundo. Y finalmente, Estados Unidos sigue en su intento por liderar la lucha contra la pandemia, como lo ha dicho varias veces el presidente Biden. De las más de 1.100 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 prometidas por la Casa Blanca, el Departamento de Estado indicó que ya se han enviado aproximadamente 172 millones a unos 100 países. La mayoría de estos inóculos ha sido entregados a través del mecanismo COVAX para la repartición equitativa de las vacunas en todo el mundo. Desde Washington, les informó Natalisa Las Guaitero, de La Voz de América. La Voz de América